Por ejemplo, aquí y aquí mismo en un milímetro o menos bajamos y salimos a la siguiente, aquí, más o menos, es un centímetro, nada más aquí. También puede ser la siguiente forma, salimos, por ejemplo, aquí y entramos como enroscando, nos queda la cinta como un tubito, podemos entrar, podemos, a ver si hago bien, entrar dentro de este tubito y coser así. También es otra forma de colocar, sujetar la cinta. Bueno, la hice un poco larga porque no es necesario así, pero después con flores la tapo un poco. No hace falta tan larga. Bajamos. Aquí con dos agujas. Así. Bueno, pasamos esto abajo, aquí, cortamos, quemamos, quemamos. Y ahora sí que tenemos que coserla muy, muy bien para que no nos moleste cuando vamos a bordar flores y para que esté muy sujeta, como es un cojín, todos los rabitos, todas las cosas que nos quedan al revés, en el revés, o como se dice, no lo sé, tienen que estar muy bien, muy bien sujetos, porque al lavar, si se desprende algo, pues ya no está bien. Y si vamos a hacer un regalo, o vender, o regalar, eso tiene que estar muy, muy bien hecho, muy seguro. Después, cuando terminemos el bordado, repasaremos todo, nos aseguramos que todo, todo está muy bien sujeto. Bueno, yo creo que hoy por hoy, así, yo tengo esta cinta, no lo sé si me viene bien, porque esta cinta la veo un poco fuerte. Esta cinta, me parece que tiene más, tiene un poco más, sí, esta es de 6 milímetros, 6, 7 también para las flores, está muy bien, yo creo que voy a buscar otra. También tengo esta, esta es de seda, esta a lo mejor, pero es el color muy, muy apagado, muy, muy apagado, no me gusta. Entonces, voy a buscar otra cinta, entonces, voy a buscar otra cinta, entonces, para el próximo, para la próxima vez, voy a buscar, oh, ya tengo roto él. Entonces, voy a buscar, hacer las hojas, estas hojas, aquí flores, y voy a empezar los centros de la, de equinacias. Aquí serán, voy a hacerla un poco aquí, sí, 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 voy a hacerla un poco aquí. Lo que he descubierto, que de este, de esta tela, de este género, desaparece bastante bien, muy bien la, el marcador. Entonces, para hacer los centros de equinacias, necesito, yo por lo menos, voy a buscar dos o tres tonos, tres mejor, de morado. Malva, morado, después es el ceño. Quiero decir que las, las equinacias, tienen muchas tonalidades. Yo elegí, voy a hacer, colores, malva, rosado, malva, pero, el centro, voy a hacer con los nodos franceses, con tres tonos de, quizás, morado o, o malva, no sé cómo los colores, después les enseño. Yo he cogido una cinta, de 11, 12, 12 centímetros, muy simple, porque después se puede corregir este color, un poco con pintura, si me parece. Y voy a hacer, por ejemplo, o esta es más cómoda, quizás, para grabar. Esta, esta, esta planta, no me acuerdo cómo se llama, de campo. Oye, para otro día, para otro, otra vez a lo mejor, se me acuerda de, de decírselo. Elia tiene variedades, y, también tiene, diferentes tipos de hojas. Hay hojas, cuando hay muchas hojas, así, seguidas, seguidas, en forma de hoja. Pero yo, y hay como, lo que estoy haciendo, yo he elegido esta, por, para no cargar demasiado, la, el, el, el dibujo. Porque, pues, aquí las hojas, un poco más, me parece que se ven, un poco más ligeras. Voy a hacer, de esta forma, como ya sabéis, se hace, un poco, no, no hago mucho volumen, un poco, hago la hoja, así, tirando la cinta para allá, para adelante. Y, hago, de esta forma. No hago mucho, muy complicada, porque, aquí, lo que cuenta es, mayormente son, flores. Entonces, las hojas, tiene que existir, pero, tampoco, es un cuadro de flores, normalmente. Entonces, voy a hacer más. Si os fijáis, que cada vez, yo quito la, 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 la aguja. Es porque, bueno, en unos vídeos, yo he explicado, porque no se puede, no, atravesar con tanta, con tanto grosor, no se atravesa la, la cinta, entonces, no puedo poner la cinta fija, si fuera, cinta de sedes, sí, pero, éstas, no. Así, además, hay cintas, suaves, pero, se, se borda, muy mal. Esta es una de ellas, es muy suave, muy blandita, pero, al pasar, la aguja, cuesta mucho. Y, por ejemplo, se deshace, bastante rápido. Así, como podéis ver, se llena bastante, el, el espacio, aunque son, cinco, hojas, y parece, que no son, tan, tan, pegadas, una a otra, pero, pero, las formas, llenan bastante. Y el color, si elegir un color, oscuro, va a parecer bastante pesado. Este color, es muy clarito, y es natural, que es muy importante, en los, en los colores verdes, es muy importante, elegir un color natural. Si bordamos, unas cosas, que no son, muy, que, con, flores, y, colores fuertes, pues, también, puede ser. Pero, no sé, a mí me gusta, aunque no es, un dibujo botánico, pero, por lo menos, mantener, un poco más natural. Podéis ver, que ya, se deshace, bastante pronto, bastante rápido, y, después, hay que cortar, porque, no, no se puede pasar. Hay cintas, de este tipo, también, son de raso, pero, la calidad, es muy, indiferente. Y, no quiero coger, la, la aguja, más gorda, por esta razón, por no dejar mucho, muchas, pero, más importante. Ahora, terminamos este, y, podéis ver, yo, después, sin cámara, voy a hacer otras. Ahora, importante, no pillar el, rabito del anterior. A ver. Hacemos, igual, como, la de la izquierda, hacemos, de la derecha. Que pasa, piquito. Y, ve que, ya cuesta. Por el rabito, quería yo, eso, ahora, ahora me salió, dejar más apretada, la aguja, por este lado. Es muy sencilla, la aguja. Lo único, que, después, me parece, sé que se ve bastante, bastante bien, bastante natural. No, no llama mucha atención, ni por su forma, ni por su color, pero, al mismo tiempo, se ve, una hoja, muy parecida a esto. Voy a cortar, la, la pelusa, de la cinta. Voy a cortar, la caja, muy parecida. Y, voy a hacer, el último, la última, la última, hoja. Hojas van, casi en paralelo. a veces tengo las manos vaciadas si se rompe tengo miedo de mancherlo de sangre y está aquí podéis ver voy a hacer lo mismo con las hojas aquí pero voy a hacerlas un poquitín más cortitas arriba y aquí uno o igual un poquitín un par de milímetros o un milímetro más largos así está bien y aquí está bien y aquí está bien